... Regresamos con más información en el sur occidente de Bogotá, un menor de tan solo 9 años perdió la vida. La familia del pequeño denuncia que la imprudencia de un motociclista provocó la tragedia. Cristian Sandoval, ¿cómo ocurrieron los hechos? Y buenas tardes. Compañeros del estudio y televidentes de Cable Noticias al mediodía, lamentablemente fue un episodio muy triste el día de ayer cuando este motociclista en la localidad de Kennedy arrolla a estos dos menores de edad. El de 9 años lamentablemente falleció, el de 12 años en este momento se encuentra gravemente recluido en un centro asistencial. Por eso la familia de este pequeño de 9 años manifiesta y le envía una, le hace una invitación a la persona que lo arrolló para que se entregue y así evitar problemas a futuro. Este es el informe. Dos menores de 9 y 12 años fueron atropellados en la localidad de Kennedy por un motociclista mientras cruzaban la vía para llegar al paradero de un alimentador. En estas imágenes se observa como el motociclista atropella a ambos menores, uno de los niños queda en la vía mientras que el otro menor cae a un costado de la calle dejándolo gravemente herido, heridas que le provoquen la muerte al menor. El padre del menor relató cómo ocurrieron los hechos. El señor rodó por allá por la vía, se paró después, vino hacia el niño que lo tocó, pero cuando se dio cuenta que lamentablemente tal vez ya había fallecido el señor se colocó el casco y prendió la huida. El menor no vio venir la moto y tras el accidente el motociclista huyó del lugar. La familia se encuentra devastada ante la trágica noticia. Lo que no nos cabe en la cabeza es porque él lo atropelló y se fue, porque no lo auxilió, porque no se quedó ahí, porque no se esperó para que nosotros hubiéramos llegado y no se hubiera narrado los hechos, no se hubiera contado algo más porque no aceptamos de que él se haya ido y que haya dejado mi bebé ahí tirado como un animalito. Yo creo que un animalito lo hubiera auxiliado, lo hubieran auxiliado más rápido. La ambulancia se demoró mucho en llegar también, me informaron. La familia reclama al sujeto que se entregue y a las autoridades que se haga justicia. Los habitantes del sector solicitan a la policía mayor señalización en la zona para evitar que otro caso como este se vuelva a presentar. La familia y las autoridades de este menor de edad ya se encuentran revisando, por supuesto, esta cámara de seguridad para dar con el paradero de la persona que atropelló a este joven de nueve años. Cambiando de noticia, quiero contarles que a esta hora de la tarde nos encontramos en el centro de la capital, exactamente en el centro comercial Gran Sam, donde los propietarios y comerciantes se encuentran realizando una reunión para plantear en los próximos días un plantón de manera pacífica, pues ellos aseguran que el comercio chino estaría afectando la economía de ellos y podrían quedar por lo menos 100.000 personas sin empleo debido a los bajos aranceles que se manejan por estos días de la economía china. Esta es la noticia que le tenemos y toda la información por el momento. Sin embargo, en nuestras próximas emisiones estaremos entregando todos los detalles. Cristian Sandoval, Cable Noticias, 100% Noticias. Sí, Cristian, vamos a ampliar esa información en nuestras emisiones de la tarde.